qué tal cómo les va muy pero muy buenas noches bienvenidos a un programa más del podio queremos agradecer a faistal racing por habernos recibido como siempre aquí en el taller vamos a comenzar con este programa especial de rally porque se disputó la sexta fecha del santiagueño en los caminos de zuncho corral nosotros estuvimos allí y te mostramos el detrás de escena en este clip y 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 no y y Luego de la primera parte de la competencia, los pilotos charlaron con nosotros en el parque de asistencia y nos decían lo siguiente. Agustín, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad que mucha tierra, una tarde complicada. En la primera pasada rompimos un radiador. Había un plombo donde sabíamos que íbamos a hacer la diferencia. Bueno, lo hicimos a fondo, caímos mal. Pero rompimos un radiador, pero pudimos terminar bien. Ganamos la primera y la segunda etapa y bueno, creo que estábamos segundo en la general. ¿Qué pasó? Los vi, va a ser súper espectacular. ¿Y después? Después una manguera de agua nos dejó afuera. Bueno, pero para mañana volvemos. O sea, hay posibilidades que... Seguro, seguro que volvemos. Tomando matecito, disfrutando. Sí, ya disfrutando. No se pudo hacer hoy la carrera con un problema mecánico, pero bueno, acá disfrutando con la familia. Contame, ¿cómo te llevas con la navegante? Y bueno, estamos con ella empezando a conocernos, ella aprendiendo un poco de todo esto. Por ahí le cuesta un poquito, pero hay que tener paciencia para salir buena. ¿El circuito difícil? La verdad que sí, muy difícil, muy técnico, el camino muy complicado, bueno, muy distinto a lo que hacemos en Tucumán. Vamos bien, vamos a ver cómo terminamos mañana. Contame, ¿qué te pareció el circuito? Sí, estuvo muy pronto cuando fuimos a hacer la hoja, pero lindo. Era para disfrutarlo, pero bueno, estuvimos a la largada una mala pasada y bueno, tuvimos que quedarnos acá en asistencia. Adentro el auto, ¿es navegante o hermana? No, es navegante. Es navegante porque hay puteada y todo. Así que yo le dije a ella que hay que se olvide de respeto y eso porque hay de todo. Fue un buen trabajo con el navegante. Sí, la verdad que Diego, excelente, el equipo excelente. Me cambiaron el radiador en menos de 10 minutos. El auto, perfecto. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que sentís cuando no se puede solucionar? Y mucha angustia, no sé, impotencia, pero bueno, acá disfrutando, quiero mejor para la familia. ¿Al principio costó lograr ese entendimiento? No, ella lo entendía del primer momento, pero bueno, le gusta y no sé si quiere bajar ya, así que lo tiene que entender sí o sí. ¿Cuánto tiempo que sos navegante? Y empecé el año pasado y voy haciendo cuatro carreras. No es nada fácil la tarea del navegante. No, no es fácil menos para una mujer yendo al lado de un hombre, pero bueno, bien, es mi hermano, así que tengo toda la confianza. El piloto te tiene que escuchar a vos. Me escucha, me escucha. ¿Y hace cuánto tiempo que están en la competencia? Y recién hicimos tres carreras con ella, así que nueve en esto, está aprendiendo día a día, va aprendiendo un poquito más. ¿Y vos por qué elegiste el rally? Y a mí siempre me gustó todo lo que era los autos, pero nunca se me dio de coger y bueno, cuando tuve la oportunidad, compré un auto, empecé con mi cuñado a coger y bueno, de ahí ya me largue con ella. ¿Cuántos son los mecánicos que acompañan y que ayudan? Piloto, navegante y ayudante. ¡Qué bueno está ayudando que tenemos! ¡Unico!